Cooler, fue un demonio del frío, líder de la organización interplanetaria de comercio junto a su hermano menor, Freezer, y su padre, el rey Cold, quien lo hacía en secreto. Pertenece a una línea alterna de tiempo, por lo cual no se le podría considerar como canon. Como es característico de su raza, él tiene tres formas que comprimen su poder de nacimiento. Al parecer él está acostumbrado a utilizar su forma original, el cual, podría ser un indicio del por qué tiene una transformación extra, tal como su hermano, el cual al ser prodigio logró superar el poder de un dios. El día de hoy veremos, qué tan poderoso sería Golden Cooler. En julio de 2004, anticipándose al estreno de Dragon Ball Z Budokai 3, la revista Villump, dio un aproximado del poder de pelea de tres personajes que aparecerían por primera vez en la franquicia de los Budokai, Cooler, Broly, y Super Gogeta. De los tres poderes de pelea, el aproximado más correcto, fue el de Cooler en su última transformación, ya que el poder de Super Gogeta era muy pequeño para que este fuera de la saga debut. Según esta edición de la revista, el poder de pelea de Cooler era de 470 millones, mientras que Freezer oficialmente en su 100% tenía 120 millones. El poder de Goku en la primer película de Cooler, rondaría entre los 500 millones, ya que con esa misma diferencia, fue capaz de derrotar a Freezer en su 100%, cuando tenía 150 millones en Super Saiyajin. Siguiendo los poderes de pelea oficiales, los demonios del Freezer comprimen su poder dividiéndolo entre dos. Por ejemplo, en su primera forma, Freezer tenía 530 mil, y en su segunda forma su poder era de 1 millón 60 mil. Por lo cual, los 470 millones de Cooler se tendrían que dividir entre dos, para saber qué tan poderoso es en su forma original. El resultado de esta división nos da, 235 millones, este sería el poder de Cooler cuando nació, el cual, si lo dividimos con el poder de nacimiento de Freezer, nos dará un resultado de 1.9, redondeémoslo a 2. Esa sería la diferencia de poderes de nacimiento. Ahora, comparemos los máximos poderes, dividiendo los 470 millones, entre los 120 millones, nos dará un resultado de 3.9, el cual redondeando sería 4. Si Cooler fuera un prodigio, en vez de conseguir la forma Golden en 4 meses, él la hubiera conseguido en 2, y a diferencia de Freezer, él no subestima a sus enemigos, por lo cual seguiría entrenando para lograr controlar su nueva transformación, y no cometer el error de su hermano, de ir a combatir cuando acababa de aprender dicha transformación. En conclusión, si Golden Cooler hubiera combatido a Goku y Vegeta en la saga de la resurrección de Freezer, éste los hubiera humillado. Si bien, Golden Freezer individualmente ya superaba el poder de un Super Saiyan Blue, perdió al no controlar esta forma. Golden Cooler al ser 2 veces más fuerte que su hermano los mataría fácilmente, controlaría esta forma, e inclusive tendría la opción de volverse 2 veces más fuerte, con su forma extra. Obviamente sería más fuerte que Vegito Super Saiyan 3, pero, inclusive con su forma extra, no podría hacerle frente a Bills. Ahora pasaré a la parte de los saludos, ya saben, si quieren uno, solo tienen que pedirlo en mi página de Facebook. Saludos a... Pablo Zamora Elkin Felipe Danilo Gómez Román Norri André Ferrari Emilio Delgado Juan Manuel Palopoli Dylan Salvador Carlos Jair Bolaños Dávila Y finalmente a... Mario Leone y el Baltasar Lanchipa Espero que les haya gustado, recuerden que la Iki favoritos ayuda bastante, y obviamente ustedes y yo nos veremos hasta la próxima. Bye.